¡Suscríbete al canal! Como habrán visto, pues lo que se trata es avanzar un poco en cuanto a la calidad de la resolución y que puedan ver bien lo que está el producto. Cuando me di cuenta, cuando me di cuenta ya había entregado todos los productos y ya no pude, pues, volver a grabar el video. Entonces dije, no lo voy a subir así porque es algo incómodo y como que es frustrante, no sé, se ve así la imagen. Pero vamos a continuar con haul de campaña 8. Bueno, pedí una concentré total que es un contorno, ay, mi coronita de princesita. Es una concentré total, contorno de ojos. También venía de regalo, en la compra de una concentré, unas sombras. Y estos son en el tono Marron Elegance. Está bastante bonito y venía un corrector también de regalo. Y pedí un labial BIN INTENSE de los tonos mate de LEPA. Dos desmaquillantes bifásicos. Es muy importante. Cuando tengan su desmaquillante, al momento de que lo van a agitar, ya que es bifásico, solamente es como diluir de esta manera. Muy delicadamente. Yo sé que a algunas de ustedes les ha pasado que se empieza a ver o se empieza a notar un tono como gris un poco feo. Y muchas creemos que está echado a perder. A ver, en realidad lo que pasa es que cuando hacen como que ahorita está sellado el vacío, entonces hacen esto y ya está. No empiezan, ¿no? Y lo agitan mucho. Y ya debe de quedar un tono así. Pero pues debe de estar separado. Este ya se agita. Debe estar separado. Y solamente es así. Disolver poco a poquito, poco a poquito. Porque lo que pasa es que se abre y entra aire. Entonces, ¿qué pasa la siguiente vez? Volvemos a encapsular ese aire que viene con cositas feas, con polvo, con tierra, con lo que tú quieras. Entonces es por eso que se empieza a infectar lo que es el desmaquillante y empieza a agarrar un colorcito feo. Y aún así que entra en oxidación el producto. Entonces es importante que solo disuelvas así suavecito, muy poco a poquito, poco a poquito. Pedí una Sissy Crink. Esa es mía. Ya me la había acabado. Me duró diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Me duró seis meses, medio año, usándola casi del diario con una gotita. Me dejaba mi piel pues súper cubierta. Entonces se las recomiendo. Sissy Crink. En la compra de una Bleu Intense, la palabra correcta para pronunciar este perfume, muchos decimos Bleu Intense. Pero estos productos son franceses, así que la manera correcta es Bleu Intense. Así que en la compra de esta tenía derecho a un maletín que me enamoró. Y ahorita se los voy a enseñar. Está genial. Es de para caballero. No seas tan cruel. Dos labiales. Dos labiales de Lebel. Y venía una promoción que en la compra de dos full size te enviaban de regalo un desmaquillante bebecito chiquitito. Entonces aquí está la condición. Y dos labiales que son hidratantes en tono Rook Provocation. Espero que se pronuncie bien. Y Vin Amant. Y no los puedo ver. Y no los puedo ver. Ok, vamos con Essica. Y de Essica, bueno, ya les enseñé que venía ese acondicionante. También me llegaron unos correctores. Unos correctores, unos shampoos para rizo de esos que tienen perfumito y hueles. Muy rico. Un labial. Tattoo. Y tres correctores. Para lo que es el contorno. Y uno es color beige. Clono 3. Yo creo que corrector de piel. Pero dos de estos sí es el dúo para hacer el contouring. Llegaron más labiales. Esto sí se los puedo enseñar en tono. Y también se pone por aquí. Es como color carne. Sí pueden ver. Este es el tono Borgoña Sweet. Este es en tono Fresa Profundo. Y este es en rosa deseo. Entonces, como ven, aquí están los tres tonitos. A ver si se alcanzan a ver bien. Ok, este está precioso. Me gusta mucho. Y dos labiales color en fucsia pink. Y los dos en fucsia pink son bastante rosas mexicano. Muy padre. Y me encanta esta línea de labiales. Estoy muy enamorada. Me llegaron Sika Pro. Ay, me he escapado. Y es una base hidratante en tono beige 1. Y esta línea de Sika Pro viene en los correctores. Y salió esta campaña de lanzamiento de los contornos. Los polvos para hacer el contorno. Y obviamente yo me lo tenía que pedir. Y bueno, aquí está. Yo lo acabo de abrir. Y es de esta forma. Y viene así. Y viene así. Viene, este es tono 1. Bueno, este es el 1 para iluminar. 2 para profundidad. Y 3 para broncear. Yo en lo personal siento que este tono está muy naranja. Y yo, pues para mi bronceado, yo necesito un tono más oscuro dándole a gris. No oscuro dando a naranja. Porque mi tono de piel es así. Entonces, no sé, para las chicas un poquito más morenitas que yo, les queda muy bien este. Pero yo estoy utilizando al revés. Este lo utilicé para dar profundidad. Y este para broncearme un poco. Y este polvo de iluminar sirve muy bien. Viene con esta brochita. Yo en lo personal, crítica, la brochita la siento muy aguada. Bastante aguada. Y viene el manual para una guía de cómo poder contornearte de la manera correcta. Y bueno. Ahorita lo acabo de usar. Un poco. No sé si se alcance. A ver. Aquí utilicé. Aquí. Y aquí un poco. Y esto blanco. Blanco. Yo creo que en mi nariz sí se nota un poquito más, ¿no? Es que una vez estaba jugando más que poner en la secundaria. Y siento que como que se me fue un poquito de lado. No me sangró, pero me dolió toda la semana. Nunca fui al doctor. Entonces siento que como que se fue un poquito para acá. Pero gracias al contorning ya quedé. Y bueno. Vamos a utilizar hacer las muestras. Y voy a usar aquí. Aquí me manes un poquito más. Ahí está. Pues como verán. Sí es un poquito más de naranja el tono 2. A mí me gusta más este tono. Y para iluminar pues está súper bien. Me gusta mucho. Salió una oferta para nosotras. Para las consultoras. Pues. Métanse a vender, chicas. Porque pues quieren los privilegios. Pero no quieren el compromiso. Entonces. Por eso. Lo pedí. Me gustó. Ya les. Debe. Pero. Vienen sellados. La verdad. Entra un poco en frustración. Que no poderles enseñar. Pues todo. Oh. ¿De qué más de Essica? De Essica creo que es todo. Y más full size. Están regadas todas las full size. Vamos con Saison. Y bueno de Saison. Vamos a empezar con las opciones. Bueno. Viene esta Flirty Girl. Y me llegó también. Una Nitro. De Saison venía una promoción. Que decía. Por la compra de dos de estos. Nos enviaban. Una Curvy. Y unos polvitos. Con pigmento. Para sombra de Saison. Esta versión. Ya tiene muchísimo. Que dejó de salir. Pero. Pues está muy padre el color. Yo no sé. Puede ser para algún maquillaje de fantasía. Yo lo siento como que bastante fuerte. Pero. A lo mejor. Para hacer un ahumado. En tono azul. Amo el azul. Entonces. Puede que ya quede. Que greñas. No me acostumbro todavía. Al cabello corto. Pero. Ya necesita un cambio. Ya viene primavera. Y todo eso. Como que quiero algo más. Más fresco. Más juvenil. Sobre todo. Porque ya me. Ya le das. Ya pesa. Ya pesa. Pedí un. Sight solution. Para controlar. Un poquito. Los grañitos. De la espalda. Un labial. En malice. Red esquizofrenia. Y una zapatera. Se llama. Psy organizador. Soft. está bastante larga para ocho pares y bueno solamente viene así este es el estampado y ya se acomodando como una cortecita y en el pegote para el pasatubos bastante cómodo pero me gustó me gustó el estampado está muy bonito esta es una mochila para caballero que se llama new forts mochila y es para niños y es esta está bastante bonita tiene aquí un cierre el principal tiene esta jaretita no sé qué pueden meter aquí los niños tenis balón o agua no sé pero es ajustable se ajusta o se desajusta un poquito más dependiendo y viene otra bolsa aquí la verdad no sé los niños que pueden cargar pero pero este yo me imagino que son menos complicados que nosotras las niñas así bien y se abre todo esto bien estas bolsitas esta machita y me gusta el estampado se ve muy padre se ve muy padre el estampado me llegó esta mochila que ya en otra ocasión se las había enseñado el side impact maletín que es como para ir al gym y es este de esta manera tiene que un cierre todo completo para meter todo lo que se nos había enseñado y ahorita pensándolo bien dije a ellos y aquí viene adentro es como a un lado es a un lado es para el gym por lo que veo si vas a natación o cosas así yo me imagino que tengas que utilizarlo está súper bien y me gusta mucho este maletín que es el city love maletín creo que ese sí ya se los había enseñado la campaña pasada o antepasada no sé si se puede que a veces no se pueden abrir ese no se va a poder abrir chicas viene con el que me espera ahí va ahí va ahí va ahí está y viene de esta forma de esta forma esto está súper lindo viene aquí su bolsita viene una pequeña un pequeño monedero y viene de esta manera siento que está un poquito guanguita en la tela en lo personal pero pues el tamaño es como de un maletín normal convencional aquí dice Saison y por si me gusta está bonito el maletín estilo animal prime y a mi amiga le llegó lo que es su kirenis y bueno este es su regalo que les envían a las nuevas consultoras así que anímense a ingresar por favor si ves esto te estoy haciendo propaganda para que para que haya más consultoras ok y estos son otros regalos que llegan y este uno de ellos es de mi hermana que dijo yo quiero vender quiero vender entonces este por eso ya la ingresamos un poquito más porque quiere ser independiente entonces dice que yo no le daba lo justo su comisión justa pero pues no o sea yo soy la que pago la que me he pedido entonces ella dijo no hay que me regalito y ok eso les llega no les voy a enseñar no voy a decir más a detalle para no dañar o incomodar algo pero es una de las ventajas de ser consultora y y un reloj de seis son que este se llama ay dios no sé cómo se llama les voy a dejar acá abajito el nombre del reloj porque venía su bolsa con el nombre entonces yo ya lo destapé porque este es mío y vean qué preciosidad esta a esta hora a esta hora estoy grabando el haul para que no venga el de los las donas hashtag malditas donas no voy a estar me con este viene su empate así el bolso de L'Erel que para mí es uno de los mejores bolsos de hoy y y es el que venía acondicionado con el perfume bled in them y este se llama level maletín me 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 llevo me llevo me llevo me llevo me llevo yo le echo acento y y este y la coronita y es como de mezclilla negra está súper genial esto es de piel esto es de mezclilla súper duro que dice level y es súper protegido y viene así a mí me encanto trae dos cierres por cierto está bien no yo no lo vendo está genial bueno viene aquí el forro está súper genial no solamente es como un forro japonés o sea viene bien acolchonadito y viene una parte acolchonada para que pongas tu lab tu tablet o lo que quieras y está genial y aquí trae pegotito para amarrar aquí y aquí no se sabe eso es acolchonazo no se ve en casa me encantó y aparte trae su jareta pero su jareta es totalmente completa completísima de piel entonces por favor si conviene este maletín por la compra del perfume y pues además que no es cualquier perfume no es el perfume su aroma es muy exquisito y a tu pareja amigo novio hermano tío sobrino de seguro les va a gustar es un perfume de level entonces totalmente es de los mejores que hay que más creo que es todo chicas creo que sí es todo bueno chicas creo que es todo de los productos algunas bolsas como que salieron un poco repetitivas esta campaña en otras campañas ya las había visto no salió como que una bolsa así nueva pero pues está padre algunas cositas qué más lo de los contornos me gustó mucho esta campaña la bolsa de level el maletín de level de caballero pero en realidad pues puede ser de dama espero que les haya gustado si les gustó ya saben que hacer suscríbase en mi canal en el botón de abajo que es gratuito y van a recibir videos acerca de otras cositas muy interesantes y ahora ya nos ponemos al corriente en los videos porque este estoy a punto de terminar ya la carrera entonces sí estaba un poquito saturada igual en el trabajo como que me han demandado un poquito más este pues más tiempo entonces por eso es que me he retrasado un poquito con los videos pero ya estamos este otra vez tomando el curso de la vida que pues la vida se vive súper rápido otra cosa chicas este va a ser el primer video donde no va a haber adelantos de campaña grabados en video donde no voy a subir los adelantos de cada campaña voy a dejarles acá abajo el link de la descripción a una página donde están todos los catálogos de cada uno de sus países ya que tenemos chicas que son de Chile Guatemala Colombia o Perú y entre otros países también muy hermosos pero no voy a subir hoy esta campaña porque pues mi celular anda fallando y tengo que grabar las cosas o los catálogos con mi celular no con la lab esa es la lab entonces para que así ustedes pues no digan ay pero este es el de México y pues no pues yo soy acá de Colombia entonces les voy a dejar en esta página y van a ver cada catálogo de cada país de los tres catálogos entonces de esta manera ustedes pues van a estar como súper actualizadas de los adelantos de los adelantos de cada campaña de la misma forma entonces espero que les guste espero que les que este proceso como evolutivo evolutivo en estos videos pues les sea más de su agrado para un mejor acceso a cada país sobre todo no porque estamos como que limitados nada más a lo que es México y aquí pueden ir pueden checar es más no pues llegó el de México llegó el de Venezuela y no importa o sea tú puedes abrir todos los catálogos que quieras de todos los países y pues de esta manera puedes estar más comunicado más conectada a pues a un simple video entonces espero que les haya gustado si les gustó ya saben qué hacer suscríbanse a mi canal aquí en el botón de abajo déjenme abajo sus comentarios qué producto les gustó más si tienen alguna duda acerca de cómo viene el tamaño la calidad ya se los respondo personalizadamente tengo redes sociales tengo Facebook tengo Instagram tengo Instagram y Snapchat ahí estoy subiendo imágenes un poco actualizadas en especial en Instagram me gustan bastante y siento que postear algo de mi día a día es súper fácil síganme en Instagram y si eres nuevo si eres nuevo te invito a que te suscribas a mi canal donde va a haber si eres nuevo te invito a que te suscribas a mi canal y vamos a hacer una pausa y bueno eres bienvenido déjame abajo tus comentarios si eres nuevo y nos vemos la próxima adiós adiós